Dos cosas, por un lado el cierre, el final, cuando Stephanie dice expresar miedo teme por su vida, en un momento en el cual se está dilucidando si el gobierno anterior estuvo o no estuvo detrás de la trama de la muerte del fiscal Nisman, que un integrante de la Cámpora diga que teme por su vida habiendo mencionado los nombres de Larroque, de Máximo, la verdad que es llamativo. Y el otro evento que me llamó mucho la atención en su entrevista fue que mencionó que tuvo que ir a hablar con una legisladora de otra fuerza política para que alguien la escuchase. La legisladora que la escuchó es Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, y está en línea, la saludo. Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Me gustaría que me des una reflexión sobre lo que acabo de recién enumerar o describir qué te ha parecido y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre. Primero, yo soy hace algunos meses legisladora, pero soy militante principalmente, militante de derechos humanos. Sí. Y bueno, ahora legisladora. Nosotros, desde las diferentes fuerzas políticas, damos esta pelea siempre, ¿no? Acompañamos a Estefi, como acompañamos a muchísimas compañeras, lamentablemente, y a muchas mujeres que no militan, digamos, la violencia. O sea, yo fui parte del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de las Mujeres en el año 2015. Y la verdad que es un trabajo que tenemos que hacer día a día todos. Y acá hay que separar, digamos, el rol de las instituciones, que son las primeras que tienen que abordar los casos de violencia. Los que tienen que actuar en los casos de violencia y a tiempo, el que tiene que actuar a tiempo, la que tiene que actuar a tiempo es la justicia. Porque toda la situación y toda la cadena de inseguridades que tuvo Estefi, que tienen tantas mujeres, tiene que ver con que muchas veces la justicia suele ser muy lenta. Y bueno, ahí es donde uno siente todos los miedos y todo lo que tiene que ver con la violencia. Este género es un flagelo, es un... que tenemos que darle batalla a todos nosotros, ¿no? Y ahí es importante el rol de las instituciones. Cuando nosotros dejamos la gestión, el Consejo Nacional de las Mujeres tenía jerarquía de Secretaría de Estado. Hoy es una simple dirección. Eso significa menos recursos para poder abordarlo. Vos pensás que no es solamente abordar el caso, o en este caso ya estaba sucediendo la violencia, pero lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la prevención, trabajar en las escuelas para que los chicos detecten a tiempo el noviajo violento, trabajar... Sí, eso lo entiendo, Victoria, pero me parece que ahí nos estamos perdiendo el foco de lo que era el tema que yo quería abordar. Si vos querés abrir una crítica hacia el gobierno, me parece bárbaro, y si querés en otro ámbito lo hacemos, pero yo lo que quiero... Pero disculpame, déjame terminar de formular, porque si no nos vamos hacia una crítica, que por ahí es válida o no, pero digo, no me parece que era el objeto de la charla. Yo a lo que iba es, vos no pertenecés a la cámpora, vos pertenecés a otra fuerza política dentro de lo que es la gran estructura o armado del kirchnerismo. Y esta chica tuvo que recurrir a alguien por fuera de la cámpora para que le den bolilla, porque no le daban bolilla dentro de la cámpora. No, bueno, te comento cómo fue el caso. Este vino este recurrió a mí porque pertenezca o no, digamos, yo tengo muchísima cercanía con muchos compañeros de diferentes fuerzas políticas, lo que pasa es que como estuve en la gestión y con algunos temas muy puntuales que tienen que ver con el protocolo inmediato, digamos, recurren muchas compañeras de diferentes fuerzas políticas, muchas mujeres que como te digo no militan, porque uno tiene, lamentablemente no, pero tiene como aceitado el mecanismo en el cual puede contener y acompañar... Claro, pero ¿sabes lo que decía ayer, por ejemplo, Stephanie, acá en la entrevista dijo, la persona a la cual ella recurrió, que es Mayra Mendoza, dice, me clavó el visto, me clavó el visto y no me dio más bola. En cambio dice, tuve que ir a Victoria Montenegro que no pertenecía a mi estructura política para que me dé bolilla. Entonces yo te pregunto a vos, dentro de lo que es estas denuncias que están haciendo dentro de la, se llama la superestructura del kirchnerismo, pero vayamos a las estructuras bases que serían cada uno de estas fuerzas, ¿qué hay que hacer? Porque fíjate, no le dan bolilla y no es solamente Stephanie, hay más. Sí, mira, yo creo que el tema de la violencia de género es un tema demasiado sensible y que atraviesa la mayoría de los hogares como para involucrarlo o asociarlo solamente a tal o cual espacio. Me parece que eso no está bien. Creo que es algo, lo sabemos todos los que militamos, los que estamos en la vida misma, que la violencia atraviesa todos los espacios donde estamos los hombres y las mujeres. Es algo a lo que tenemos que como sociedad poder en principio visibilizar, no aceptar, denunciar, trabajar para que las instituciones funcionen, los que responden, digamos, a ver, si nosotros logramos poder plantear estas formas que muchas tienen que ver con violencias físicas... Victoria, ¿sabés qué? Me parece que no me estás entendiendo, yo me estaré expresando mal, o vos por ahí querés hablar de otra cosa. Yo no quiero hablar de genéricamente la violencia de género, yo quiero hablar de particularmente, pero disculpadme, yo te hablo puntualmente de un caso, yo te hablo del caso Estefani Calo, no te hablo de las violencias de género en toda la Argentina, del caso Estefani Calo. Yo te entiendo, mi responsabilidad como legisladora en este caso es legislar para modificar lo que está mal para trabajar en el caso de la ciudad... O sea, Estefani no se la puede ayudar entonces, no hay ayuda, digamos. Preguntar a Estefis si yo no la ayudé. Y pero te estoy preguntando a vos, porque ella me mencionó tu nombre y vos me salís hablando de que faltan oficinas y estructura para la violencia de género, yo quiero hablar del caso puntual de Estefani Calo. A una mujer que tiene un caso de violencia le sirve, por ejemplo, que en todas las comunas haya un CIN, que es una ley, esa es una ley que tenemos los porteños, que en cada comuna hay un centro integral de la mujer, una ley bastante vieja, y vos vas en muchas comunas de nuestra capital, sí. O sea, vos me estás diciendo con esto que Estefani Calo tiene que ir a la comuna, ¿no? O sea, la Cámpora o Unidad Ciudadana no le van a dar... No, 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 el que tiene la Cámpora no es el Estado, la violencia... Pero no, pero la Cámpora tiene un funcionario, digamos, tiene a un miembro de la Cámpora que es el que abusó de Estefani Calo, que lo sigue teniendo en la estructura. Y bueno, yo no pertenezco a esa organización política, desconozco si este muchacho pertenece o no, como nosotros... Pero no me dijiste que vos hablaste con Estefani. Yo hablé con Estefani por el caso en particular... Y bueno, si hablas con Estefani te va a decir lo mismo que dijo ayer acá en este mismo micrófono, frente a los mismos oídos que están escuchándote ahora. La Cámpora tiene, no sé, de mínima decenas de miles de militantes. Sí, claro, y por eso te estoy... Es imposible que yo recuerde los nombres y que pueda asociar los nombres con los rostros de decenas de miles de comunidades. No te acordás de Estefani Calo. Me acuerdo de Estefi porque Estefi la conozco desde antes del caso de violencia, la conozco de la militancia, nunca conocí al muchacho, te sigo absolutamente sincero, nunca, no lo hicimos registro de él. Pero si vos escuchaste... Yo necesito, discúlpame, yo necesito que vos entiendas, me estás llamando, yo estoy en este momento en mi despacho y tengo la responsabilidad de responderte, no solo como militante, sino como diputado. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los diputados, Mayra también es diputada, legislar para que haya leyes que puedan ayudarnos como sociedad a erradicar temas que son demasiado sensibles para reducirlo a tal o cual organización. No pienso hacer, digamos, como mención específica. Y además, si vos me decís, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar para que las instituciones funcionen. Porque los que... Y hago una pregunta, yo ya te entendí. Y lo que resuelve es... Victoria, te hago una pregunta. Cuando vos recibiste Estefani Calo, ¿no? Me imagino que la recibiste en el despacho, o recibiste su denuncia, de algún modo. ¿La ayudaste, la asesoraste en algo en el sentido de vamos a ir a hacer una denuncia penal, vamos a hacer una denuncia... Fueron, sí, es el mecanismo que se utiliza. ¿Vos la acompañaste, digo? La acompañaron, estuvieron presentes algunas de mis compañeras ahí en el despacho. Es más, yo te diría, estoy casi segura... La verdad es que son... No es... La tengo esa por muchas cosas. Pero nosotros acompañamos centenares de casos. Centenares, ¿eh? Acompañamos madres que, digamos, lamentablemente a sus hijas las asesinaron por suicidios. Acompañamos esos casos durante años con esos chiquitos que eran huérfanos. Acompañamos casos muy terribles, pero muy terribles. No te los puedo decir porque realmente son terribles. Es un narrador. Bueno, en el caso de Estefany... Los demás casos me parecen importantísimos, pero no es el objeto de la charla. En el caso de Estefany, ¿la acompañaste vos, digo? ¿Fuiste vos? No, personalmente no. No, personalmente no. Fue gente de mi equipo. ¿A dónde la acompañaron? Es más, te diría... ¿A dónde la acompañaron? Discúlpame. No, pero te pregunté a dónde, Victoria. Si no me equivoco, la primer denuncia que hizo este equipo fue en la OBD. ¿A dónde? En la OBD. Es donde se hacen las... Lo ideal es hacer la denuncia en la OBD porque tarde más tiempo. Sí. Te podés ir con todas las medidas de protección. Sí, en la OBD, digamos, son varias horas. Pero te vas con todas las medidas de protección. Sí, casi segura que Estefany hizo eso. Y es más, creo que en caso de Estefany sí es previa que yo asumiera. Así que las acompañaron mis compañeras. Algunas de mis compañeras porque yo estaba en una actividad fuera de Buenos Aires. Me acuerdo si cuando me llamó y que charlamos. Me acuerdo, Estefany, de muchas otras compañeras. Y quizás, de muchas otras, recuerdo que fuimos conteniendo los casos. Como también, compañeros de otras organizaciones ayudaron a mis compañeras. Porque a veces la cercanía territorial hace que te acerques a tal o compañero. Y a veces también es la... El denunciado por Estefany. Le hicieron, tomaste, o sea, como parte de una estructura política, de una superestructura política. Tomaste alguna decisión. Hablaste con tu jefa política, Cristina, ¿no? Porque Unidad Ciudadana, la líder política es Cristina Fernández de Kirchner, ¿o no? La líder política, sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, le elevan esto a Cristina y le dicen, mirá, hay un montón de chicas que están denunciando abusos sexuales. No, disculpa, mi jefa política, yo pertenezco a su vicepresidenta de Colina. Mi jefa política es Alicia. Y quien conduce el movimiento, digamos, la Unidad Ciudadana, es Cristina. Nosotros no podemos pretender que quien tiene la responsabilidad de conducir la fuerza política esté en los casos. La responsabilidad esa es nuestra y de nuestros compañeros, como te digo. Pero, ¿por qué no? Estaría bueno comentar. Si yo fuera jefe político y debajo de mi estructura hay abusos sexuales, me parece que me interesaría saberlo. Mirá, nosotros no, yo no puedo confirmar. La causa por la cual, recuerdo, cuando Steffi me llama y era por casos de violencia, digamos, por una situación muy terrible de violencia. Sí, ella habla de violación, violencia. Ahora, le comentaste a Alicia, Alicia es, discúlpame, Alicia es la gobernadora de Santa Cruz. Alicia Quina es la gobernadora de Santa Cruz. Por eso digo, es a Alicia estamos hablando. ¿Le comentaste a la gobernadora de Santa Cruz que hay episodios de estas características? En Colina no. Yo soy parte de otro espacio político. No, pero, está bien, pero digo, dentro que es la gran superestructura política que es denominada el kirchnerismo. Dejame que te explique, claro. Cada fuerza política tiene su propio sello, su propio mecanismo de trabajo, su propio reanigrama, si querés. Nosotros tenemos secretarías dentro de Colina, mi secretaría, digamos, donde nosotros trabajamos es la de Derechos Humanos, dentro del área de Derechos Humanos, por supuesto, haciendo pie en la memoria de la verdad y de la justicia, porque yo soy una compañera hija de desaparecidos, noñeta recuperada por abuelas, haciendo pie en esta historia, trabajamos, violencia institucional, la política de género, diversidad, y dentro de esas líneas de trabajo, cada una de las fuerzas va, digamos, trabajando, poniendo sus propios desafíos. El nuestro fue trabajar, formar muchos compañeros. ¿Vos pensás que la mayoría de nosotros, cuando comenzamos, ni siquiera estaban las leyes de matrimonio igualitario, por ejemplo, de identidad de género, para poder avanzar en la formación de cada uno de nosotros? ¿Sabés qué siento, Victoria? Que, primero y principalmente, la entrevista se está convirtiendo en algo que no era lo que yo pretendía, yo pretendía abordar el tema Estefani Calo, me terminás hablando, mirá dónde fuimos, hasta Santa Cruz viajamos. No, te respondo lo que me estás preguntando. No, pero lo que pasa es que yo quiero saber si hacen algo por Estefani Calo, no hacen nada por Estefani Calo, o por la otra chica de Florencio Varela, que también denuncia casos de abusos y de violaciones. Mirá, ¿sabés lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue conquistar una ley que es la que hace posible que podamos hacer las denuncias. Te agradezco mucho, Victoria. Te agradezco mucho y te mando un saludo. Chao, hasta luego. Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. La verdad que me da mucha pena que chicas como Estefani Calo, y acá tenía, por acá el otro nombre, la chica de Florencio Varela. No, no es este el artículo que yo había tenido ayer. Otra chica de Florencio Varela, que también denuncia en la cámpora haber sido violada, abusada. Sus denunciados siguen formando parte de las estructuras políticas. Y ella es con miedo. Y ella es con miedo, lógicamente. Y va y habla con los legisladores y le dice, bueno, que vayan tres y la acompañen a... Y tenemos la legislación que nosotros logramos y la militancia que hicimos, y Cristina no sabe porque Alicia no quiere, porque... Jame, joder, viejo, ¿qué pasa? Acá olvidémonos de que se trata de la fuerza política tal por cual. La que fuera. Si fuera, cambiemos, estaríamos haciendo algo igual exactamente. Si hay denuncia de abuso sexual, tienen que ocuparse. Fueron a un legislador. El tipo que está en esos momentos, y aparte tienen acceso a ellos. Y se olvidan, la verdad que... A mí me parece... Me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, por ahí forma parte de la política, ¿no? Esto también, el destrato, ¿no? O el maltrato, pues ya no es destrato esto. Esto ya es maltrato, ¿no? En fin, siete y veinte.